buenos días hoy quiero mostrar aquí un pequeño circuito lo puse en un vídeo anterior donde estaba una bombilla de 120 voltios y encendían en luz rítmica aquí tenemos una pila de 4 voltios y tenemos un transistor un transistor bt 163 y un led rgb la batería de 4 voltios y en esta mañana tenía por allí mirando algunas cosas que tenía por allí pude encontrar este sistema de luces que nosotros vemos aquí luces navideñas que a veces se nos daña el circuito y quedan totalmente ellas totalmente completas a veces las desechamos porque ya no podemos hacer nada con ellas pero hoy en esta mañana te voy a dar una idea cómo organizar este sistema de luces donde tú puedes conectar no solamente una sola red sino puedes conectar varias redes a este pequeño circuito y te hace funcionar totalmente así que me gustaría compartir contigo esta idea para que tú la tengas y la puedes organizar algunos tienen este sistema de redes de luces navideñas que las tienen allí guardadas y no saben cómo ponerlas a funcionar pero en esta mañana quiero decirte que es muy fácil poner a funcionar esto es muy fácil la puedes organizar una pequeña caja y puedes hacer el circuito yo lo hice de esta manera solamente para darte la idea como en el vídeo anterior pero tú lo puedes organizar mejor una pequeña cajita un sistema de recarga para cargar la batería con un cargador de celular que de pronto tengas por allí de segunda lo organizas y puedes recargar tu batería y quiero decirte que esto demora mucho tiempo encendida el transistor cuando está funcionando con el sistema eléctrico ni siquiera se calienta totalmente frío así que ahorita vamos a poner a funcionar para que te des cuenta cómo funciona y quiero decirte que funciona totalmente a la perfección así que vamos a hacer las conexiones y miraremos cómo funciona aquí vemos ya hicimos la conexión conectamos un cable que viene de la electricidad la conectamos aquí en el pin donde está el transistor y este otro del sistema lo conectamos en el centro del transistor y la otra la conectamos a la otra punta que vemos aquí el transistor vas a conectarlo de esta manera un pin en parte negativa de la batería y el negativo de led lo vas a conectar aquí en esta otra punta que vemos aquí al final la otra punta del transistor y la parte positiva la conectas aquí ahorita vamos a hacer la conexión y vas a ver cómo funciona entonces conectemos los y quiero decirte que funciona muy bien no mira puedes conectar varios varios sistemas en este circuito y quiero decirte que te va a funcionar la perfección a veces echamos este sistema de luces las tiramos a la basura no le da muy buen uso así que si se le daña totalmente el circuito puedes utilizar hacer este el transistor es muy barato el E también puedes organizarlas también con estas clases de batería estas baterías son de 3.7 como la vemos aquí son muy buenas también para organizarlas puedes organizar totalmente el circuito con la batería una cajita y le puedes organizar un sistema de recarga para que tú puedas recargar esta batería y quiero decirte que demora mucho tiempo encendida este circuito no consume mucho así que enciende muy bien las luces como vemos aquí y comienza a trabajar muy bien así que puedes utilizar este pequeño circuito y organizar tu red de luces navideñas que tienes por allí archivadas y no necesitas comprar más a veces compramos se nos daña muy rápido y tenemos el sistema de luces completa así que ahí te la dejo para que sigamos aprendiendo cada día más comparte mi vídeo de mi canal con tus amigos suscríbete a mi canal y bendiciones para todos aquellos que ven mis vídeos y para los que entran por primera vez en mi canal yo les bendiga a todos y que este día sea un día de bendiciones en mi canal yo les bendiga a todos los días yo les bendiga a todos los días en mi canal y y y